¡Wow! 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 ¡Demasiado impresionante! ¡B.J. Chris! ¡Chacalía Carta! Llegaron tus cartas Mami tu quiero Arraga rara A ti te gusta como papi te maltrata Mami tu la tira Arraga rara A ti te gusta como papi te maltrata Mami tu la tira Arraga rara A ti te gusta como papi te maltrata Mami tu la tira Arraga rara A ti te gusta como papi te maltrata Llegaron tu elcalá tengo una tarta Voy a ponerla difícil pa' ver como no saltan Lo ricky rick Lo real cañe a esta escala Cañe a pa' que la cintura se te perdi Hay un feeling que la música lo pone león Pa' que la mujer la terra esté su culo Entra mensajista no te ponga por uno Eh, pa' ni tu mamá Arraga rara A ti te gusta como papi te maltrata Si tú estás loca y yo estoy loco, vamos con party pa' fumarnos de nosotros. Si 테pto y yo estoy loca y yo estoy loco, vamos con party pa' los dos solos. Cuando me va, que te voy más a la beca, si yo papá te respeto, tomate a mi gente a mi, pa' seguir en frente. Ah, 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 echa pa' acá, de cara. ¿Qué es ya? Ah, 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 echa pa' acá, de cara. Con el que te loco, tú te disloca, yo te loco, si yo te toco, y tú me tocas, y tú me tocas. ¡Claro que sí! Canta la chapa y de tu papá Vamos con party, que qu уг contribute Canta la chapa, gPac lambs Dave me 기laf dec gens papalo Vamos con party, que queden manos propos Ah, 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 ah Estoy haciendo música Digo papi, dejé el farol Y en eso llevo el on V Osetido lo doble Hecha Mejo Música 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 Música